La velocidad e imprudencia provocaron un aparatoso accidente en el límite de Ate y La Molina. Esta combi terminó totalmente destrozada y se subió sobre la vereda tras chocar contra un bus de transporte público. El bus que hacía la ruta La Molina-Santanita iba repleto de pasajeros por la avenida Los Frutales. En el cruce de la avenida Separadora Industrial, impactó violentamente contra esta combi con dos personas a bordo. El vehículo más pequeño dio varias vueltas en su propio eje y terminó sobre la vereda, cerca a los puestos de venta de desayuno. El accidente se produjo cuando el semáforo se encontraba con la luz intermitente. Al parecer, el conductor del bus, Jimmy Aliaga Alguay, no pudo frenar a tiempo por la excesiva velocidad. Yo bajaba en la parte de allá tranquilo, en la costa de la avenida, en una cierta dirección, tocando su claxon. Los pasajeros del vehículo de transporte público resultaron ilesos. Una mujer que iba como copiloto de la combi, terminó con golpes y cortes y fue llevada en una ambulancia hacia una clínica cercana. El bus de la empresa Modasa tiene varias papeletas por casi 30 mil soles en multas. Y por qué... Y por qué...